Eeeh Eeeh ¿Qué? Pastaria, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chavalería Club de Fútbol Y vamos a continuar, estamos Aquí, en septiembre Después de pasar la pretemporada Después de pasar los dos primeros partidos de la temporada De haber visto ya el equipo Y haberlo visto todo, pues realmente no hay mucho más que hacer He estado ya renovando los jugadores Vale, eeeh, todos Creo que están todos renovados, si no me equivoco Todos sin cláusula también Eeeh, como mínimo Tres años de contrato Está todo listo, vale Además, también tenemos la cantera abierta Con tres jugadores, vale Los jugadores los peores que había Solo los he puesto tres meses, que era el mínimo Y los he puesto porque ya hemos visto En el SDSPEC 3 Que hacen falta jugadores, no cuando haya un parón internacional Para cubrir, no Estamos de hecho creo ahora mismo en un parón Internacional y tenemos partido contra Sassona Sí, efectivamente Bueno, pues ya veis aquí la cantidad de bajas que tenemos, ¿no? Perdemos en el equipo titular a cuatro jugadores Perdemos a Rosas A Carlos González A Vicente Pérez Y a Limura Y del equipo suplente creo que también perdemos A Puello Y a Juan Castro Vamos a tener que jugar con el tercer portero Hostias, esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Pues va a ser el debut de Alexis Va a ser el debut de Alexis En este parón internacional No sé quién más va a jugar Va a jugar Zapata Oye, tío Y esto de poner al medio centro defensivo Tío, yo esto no lo entiendo A ver, vamos a hacer un tercer equipo Vale, vamos a hacer un tercer equipo Porque no va a ser el primer parón que tengamos Y ya está ¿Vale? Hacemos el equipo internacional ¿Podría haberlo hecho antes? Sí, pero bueno Sí lo vemos aquí ahora ¿No? Lo veis vosotros Lo veo yo Y ya está, ¿vale? No sé por qué el juego Pone al medio centro defensivo La posición de medio centro Tío, ponme al MCO Tío, que para eso está Joder En fin, no No lo vamos a rayar aquí tampoco Tenemos a Alexis Y eso sí Solo vamos a tener un portero Si Alexis tiene algún problema Si Alexis tiene algún problema No sé qué vamos a hacer, la verdad Bueno, vamos a estar ahí Dani Manresa En el medio Adriana Pei Y arriba Como extremo derecho Tendremos a Manuel Cano Y después en el banquillo Tendremos a Coreas Tendremos Apoyo, no A Iván Guijo Y tendremos como un portero A nadie No tendremos a nadie como un portero Voy a poner al otro central Ángel Prieto Y ya está Este es el banquillo que se nos queda Este es el 11 que se nos queda Y con esto nos vamos a enfrentar Al Osasuna ¿Vale? Creo que solo Perdemos a los jugadores para este partido Y que para el siguiente ya Volverán Eso espero, ¿vale? Eso espero Julian Dark Nuestro capitán No se va Es alemán Es alemán Y creo que eso influye Eso nos va a ayudar A que no se vaya con la selección Nunca, tío Y eso es bueno Eso es bueno Tiene 81 de media ya Y seguramente se vaya En alguno de estos parones Pero bueno Confiemos en que no Osasuna Sevilla Atlético Vamos allá Con un equipo de circunstancias Con el tercer portero Y con varias bajas La verdad Varias Varias bajas Por ahí Esta zapata ¿Qué equipo he puesto al final? ¿Qué equipo he puesto, tío? No he puesto el equipo Que tenía que poner, ¿verdad? No lo he puesto Me está ganando Los Osasuna 2 a 0, tío 2 a 0 Me ha ganado Osasuna A ver La culpa no es el equipo He puesto el equipo titular, ¿verdad? Sí Sí Soy así de listo He hecho un equipo Para poner al equipo titular Maravilloso Maravilloso Bueno, tenemos a este equipo Preparado para cuando haga falta No entiendo por qué poner Al medio centro defensivo De MC, la verdad Pero vaya No hemos perdido por eso Hemos perdido Porque teníamos muchísimas bajas Estábamos jugando Con un portero de 75 de media Y Osasuna Es uno de los equipos Más fuertes De la segunda división Es una realidad Derrota dura Derrota dura Primera derrota Si no me equivoco Y oye Es dura, tío Es bastante dura, ¿no? Pero es lo que hay Vamos A entrenar A Alexis Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a entrenar a Alexis Y por ejemplo Vamos a entrenar A Coreas Que es el que hemos puesto ahí A Rodrigo Coreas Como Como titular, ¿no? En este parón También podemos entrenar A uno de los extremos Vamos a entrenar A Manuel Cano Que es el que parece Que va a tener más participación Y el resto Están todos ya por debajo De 80 Así que vamos A darle Bien Espero que no haya más parones Porque ya hemos visto Que sufrimos bastante Lo suyo es que cuando toque el parón Nos toque jugar en casa Y en casa Más o menos Podemos ganar ¿Vale? Aunque tengamos Bajas importantes Pero bueno No hemos tenido El mejor comienzo No hemos tenido Para nada El mejor comienzo Una victoria Un empate Y una derrota Son los resultados Que tenemos hasta ahora Y no son nada buenos No son nada buenos La verdad Toca remontar Toca mejorar Y eso empieza por aquí Por la Corcón Tenemos algo No, tenemos el Reus Y sí que después Tenemos al Barça aquí Entre semana Vale, vamos con el equipo titular Vamos a ver si Jaime García Nuestro delantero se estrena O si alguno de los delanteros se estrena Porque creo que no ha marcado Ninguno de los delanteros Del equipo aún En algún momento Llegará el gol Marca Raúl González El 1-0, ¿vale? Marca el 1-0 Bien, buen gol Importante Sí, eso que ha sonado Ha sido Discord Lo he silenciado ya Marca Pacheco El segundo gol Marca Raúl González Un tercer gol ahora Al Alcorcón Y oye, pues estamos bien Estamos bien, tío Goleando aquí al Alcorcón González ha fallado un penalti No sé No sé que González La verdad Nos deja ir un poco con la duda Roldán Que hace el cuarto Y con un 4-0 Nos vamos a ir, tío Tres puntos que sumamos Y que nos acerca un poco A la parte alta de la tabla Vale, hay que ir ganando Y hay que ir acercándose al primero Espero que el Sporting No haya empezado con esa racha De 10 victorias consecutivas Porque si no Con los pinchazos que hemos tenido ya Va a ser complicado alcanzarlo ¿Cómo está la clasificación ahora mismo? Pues está Que estamos séptimos Y que no logramos ver al primero Tampoco me voy a parar a verlo Porque acaba de empezar esto No hay prisa Siguiente partido es contra el Reus El Reus Vale, el Reus No es mal equipo el Reus No es mal equipo Y puede molestar bastante Vamos a ir con titulares Y después el partido contra el Barça Será con suplentes Creo que es lo mejor Que podemos hacer Bien Pues sin más Vamos a enfrentarnos al Reus ¿Ganaremos? ¿Perderemos? No lo sé Creo que podemos ganar Creo que podemos ganar al Reus Vale, estamos con el 11 titular Ya todos disponibles No es como el partido de ese delante Contra el Osasuna Marca Pacheco Marca Pacheco el 0-1 Bien, buen gol Tío, buen gol Importante Y que nos pone por delante De momento en este partido Partido duro Contra el Reus El Reus no se ganó en el S de Spectres No es tontería el Reus Para nada Para nada es tontería el Reus A ver si llega el segundo gol Si no llega da igual El 0-1 Es muy, muy válido Y ahí lo tenemos Perfecto Victoria 0-1 Frente al Reus Y como decía Partido duro, eh El Reus nos ganó en el S de Spectres Y ahora Nosotros hemos sido capaces De superarlos Tenemos al Sporting Con 10 puntos Y al Granada con 12 Que ahora mismo Son los dos únicos equipos Que tengo por encima Vale Es bueno eso Vale, es bueno Que solo tenga dos equipos por encima Voy a entrenar a Mauri, vale Porque Mauri está cerca de 80 Pero no ha llegado a 80 Porque se lesionó y tal Y ya no lo No lo he vuelto a poner a entrenar Vamos a terminar de entrenarlo Y ya después seguirá Zapata Para seguir subiendo a 80 Barça B Barça B está arriba, eh Barça B que lleva 4 partidos Y ha ganado 3 No es tontería, eh No es tontería eso que ha hecho el Barça B Tenemos oferta de Canadá No voy a llevar selección Ya lo dije en el S de Spectres Y aquí voy a hacer lo mismo Si llega una oferta a partir de Marzo Podríamos llegar a coger una selección ¿Vale? Y si no pues Pues no cogemos nada Tenemos al Barça B Oye, el equipo está realmente bien, eh El equipo está realmente bien Pero venga Vamos a darle la alternativa Al equipo suplente Espero no equivocarme con esto Y espero que el equipo suplente Se ganen más oportunidades Ganando este partido Marca Roldán Minuto 6 Es una buena forma de comenzar Partido entre filiales, eh Los únicos filiales que hay en segunda división Sería Atlético y Barça B Roldán que ha marcado otro gol Ha marcado Pueyo Entre esos dos goles de Roldán Y estamos ganando 3 a 0 al Barça B Uy, 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 uy La que le está cayendo a Adrián Apey hace el cuarto La que le está cayendo al Barça B La que le está cayendo al Barça B El quinto El quinto es Zapata Y 5 a 0 Manita al Barça B Y nos acercamos Nos acercamos más todavía A esos puestos arriba Ese liderato Que tenemos por aquí Tenemos al Sporting a 3 puntos El Sporting que vuelve a ser líder, tío Parece que va a ser el equipo pesado De esta serie, ¿no? Parece, parece, parece Que va a ser el equipo pesado del Sporting, tío Realmente es el Es uno de los equipos con mayor potencial De segunda división Y es por eso que Que molesta tanto, ¿no? Tanto en una serie como en otra Tenemos al Nastic Tenemos al Nastic Como próximo rival Diría que no hay No hay nada entre semana Y tenemos al rival también en la Copa El Huesca Uh, fuera no, tío Fuera no Me estás jodiendo, eh Me estás jodiendo Nos ha tocado el Huesca fuera Nos ha tocado el Huesca fuera Y eso es malo Vale, es malo Porque es a partido único Y a partido único realmente Si podemos perder, tío Somos mejores que el Huesca Sí, pero a partido único Podemos perder fuera A doble partido Eliminaríamos al Huesca Seguro Cien por cien Pero a partido único Y más jugando afuera, tío Era el único partido Es que realmente Es el único partido Que se juega A partido único La única ronda Que se juega A partido único Y nos ha tenido que tocar fuera Lo bueno es que si pasamos esa ronda Vamos a tener posibilidades, vale En la Copa Ha marcado Abraham para el Nastic Y empata González De los minutos finales Y menos mal, eh Y menos mal Porque perdíamos contra el Nastic Empate Empate que me deja mal, eh Me deja mal el empate, tío Perdemos dos puntos Y el Sporting se pone a cinco Perdemos dos puntos Y el Sporting que se pone a cinco Cuidado, cuidado, cuidado Que estamos dejando de escapar Demasiados puntos Mauri Serral Sube a ochenta Y Alexis a setenta y seis Alexis tiene que estar ahí disponible Tiene que estar disponible De hecho No voy a quitarlo de entrenar Vale, Juan Castro No tiene ochenta de media Pero voy a dejar a Alexis Porque ahora A comienzos de octubre Creo hay otro parón Y... Y claro Si hay otro parón Vamos a tener que usar a Alexis Otra vez en la portería Tenemos actualización del ojeador De los tres Y no hay nada del parón, tío Sí, ahí está Vale, fueron seis Si no me equivoco Los jugadores internacionales En el primer parón Vamos a ver cuántos son ahora Tenemos dos argentinos Dos colombianos Un peruano Un venezolano Y dos españoles Miguel Escrix Y Raúl González Creo que el resto Son los mismos seis Que fueron convocados La primera vez Pues hemos pasado De seis a ocho Aumentamos en dos Muy bien Muy bien Voy a fichar a todos los jugadores ¿Vale? Ya tengo renovados Todos el equipo Así que Podemos fichar a estos jugadores Para venderlos en un futuro Y sacar beneficio Económico de ellos Parece que este partido Contra la cultural Es justo antes del parón Así que vamos Con nuestro equipo titular Y no sé, tío Pues el parón Pues habrá que hacer otro equipo Habrá que quitar a los jugadores Que hay convocados Y... Y a ver qué hacemos Vale, lo vamos a ver ahora Cultural Leonesa A Sevilla Atlético Marca Rosas Que al igual que Oscar Parra Hizo una pretemporada De la hostia Pero se ha ido Diluyendo un poco, ¿no? Ahora aparece con este gol Y si puede aparecer Con un segundo Para rematar Pues sería perfecto La verdad No nos vamos a engañar Pues ahí está Pues ahí está, tío Se lo pido Y él me lo da Yo se lo pido Y él me lo da, tío Rosas hace el segundo Segundo Que nos va a dar la victoria Frente a la cultural leonesa Y nos vamos con una victoria Al parón Bueno, no nos vamos Porque nosotros seguimos Realmente Se van los jugadores Se van 8 jugadores Que no son pocos Y de hecho 8 jugadores Puede que tenga que subir A alguien del filial, ¿eh? No descartéis Que tenga que subir A alguien del filial Vale, he hecho bien Entrenando a Alexis He hecho bien Entrenando a Alexis Porque el que se va ahora Se van ahora Los dos porteros Y Alexis Iba a ser el que juegue De hecho Si tengo algún portero En el filial Estoy por subirlo Estoy por subirlo Porque para los parones, tío Estar solo con un portero Si Alexis tiene algún problema Una lesión Una expulsión Lo que sea Nos podemos quedar Muy jodidos, ¿eh? Tenemos un mensaje Iván Guijo Ve a hablar sobre su puesto en el club Tu puesto en el club Es el de Centrocampista reserva Vale Tu puesto es el de Centrocampista reserva Y es evidente Que no estés teniendo Tantas oportunidades Quizá las tengas en un futuro Quizá No las tengas No lo sé Va a depender mucho Del tema lesiones Sanciones Va a depender Va a depender Ahora igual en el palón Tiene alguna oportunidad Quien sabe Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo Porque nos enfrentamos Al Oviedo Y hay que quitar A dos jugadores aquí Uno es Raúl González Entra Roldán Vale Está su sustituto Aquí Y tenemos a Skrig Que entrará Coreas Como central Vale Vale pues parece que Podemos completar el equipo Sin tirar del filial Pero Justísimo Justísimo Vale Ocho jugadores Internacionales Y ocho jugadores Que tenemos ahí Sin convocar El resto están todos Como titulares O como suplentes En el banquillo Un solo internacional Más en el próximo parón Y tendremos que subir A alguien del filial Espero que eso no ocurra Vamos a mirar también Si tengo algún portero Y no No tengo ningún portero Y ojo Porque solo tenemos uno De más de 15 años Ya sabéis que La edad mínima es 16 Con menos de 16 No se puede subir Al primer equipo Pues solo tenemos uno Espero que Espero que para el próximo parón Tengamos alguno más Llega el partido Contra el Oviedo Vamos con nuestra plantilla De jugadores No internacionales Y vamos a intentar ganar Este partido al Oviedo Un once Con muchos cambios Muchos jugadores suplentes Algún reserva Como es el caso de Alexis Que es el portero de reserva Y vamos allá Tío Seguida Atlético de Oviedo Vamos a por ello Tío Manuel Cano Hace el primero Ya está perfecto Marca nuestro extremo derecho Cotuño O Cotujo No Se lesiona Para el Oviedo Y No hay nada No hay goles Segundo gol Jaime García Nuestro delantero No marca goles Que delantero es ese Que no marca goles Pero es que creo que Los otros delanteros Tampoco han marcado aún El delantero Este año En modo carrera No funciona Tío Es que no funciona El delantero Es increíble Tenemos ahora El partido de copa ¿Habrá muerto Los jugadores a tiempo? Pues espero que sí Porque si no Sí que vamos a tener un problema La alueta 79 de media Al otro delantero El suplente No Si está muy bien Que suban de media Pero si no marcan goles Los delanteros Pues ya me dirás Ya me dirás Marcan más goles Los centrocampistas Y los defensas Que el delantero centro Los extremos Evidentemente Es normal que marquen más Bueno No es normal El que más tienen que marcar Es el delantero centro Pero bueno Sabemos perfectamente Que este año Funcionan mucho mejor Los extremos Que los delanteros Tenemos aquí A Carlos González Y a Vicente Pérez Algo cansados También un poco a Rosas Pero es un partido Muy importante ¿Vale? Es un partido Importantísimo Este contra la Huesca Vemos aquí a todos los calvos Y el equipo de los calvos Que se va a enfrentar A la Huesca Vamos allá Partido importantísimo De Huesca Sevilla Atlético Primera ronda de la Copa Única ronda Que tenemos que jugar fuera Porque es la única A partido único Y superando esto Podemos hacer cosas importantes Se ha marcado Hernández Pero no hay que desesperarse Contaba con un gol Con un gol del Huesca El Huesca no es mal equipo Pero empatamos ahí Este González Está Carlos González Empatando el partido Y hay que buscar el segundo Porque si no va a haber prórroba Y prórroba después Penalti Si marca González Carlos González Empata a Gómez De penalti Un poco innecesario Ese gol Un poco innecesario Pensaba que íbamos a ganar A Marcado Vicente Peris El 2-3 Empata a Vadillo Tío de verdad Es que lo del equipo de casa Tío Lo del equipo de casa Es brutal Tío Es brutal Lo del equipo de casa Tío Es que sois muy pesados Es que sois muy pesados Esa Sports Que he empezado perdiendo Le he remontado Me ha empatado El 2-2 He marcado la prórroga Y me han tenido que volver a empatar Tío Es Sports Sois muy pesados Tío Y si Estoy flameando Aunque hemos ganado Hemos ganado Sí Hemos ganado En penaltis Pero tío Es que sois muy pesados Tío Con darle ventaja al de casa Sois muy pesados De verdad Son muy pesados Por lo menos hemos ganado Vale Era lo importante Pasar la eliminatoria La hemos pasado Y estamos A la siguiente ronda Que la tenemos aquí Es contra el Levante Vale No es el Madrid No es el Madrid No es el Madrid Vale Se puede sacar en positivo Que no es el Madrid Y que tenemos la vuelta en casa Sí La verdad es que bastante positivo Además el Levante Pues no es uno de los mejores equipos De primera Ni mucho menos Bien Bien Nos ha tocado un rival sencillo Sí Para lo que nos podía haber tocado Es un rival sencillo Tenemos partido contra el Granada Vamos a ver el calendario un momento Porque Tenemos ahora esto Tenemos Granada Huesca Y Levante Tenemos ahora estos Tres partidos aquí seguidos No está mal el equipo No está mal No está mal Venga Suplente No es el Granada Tío Es que es el Granada Está el equipo un poco tocado Pero Granada es tercero Está solo un punto por debajo Y además jugamos fuera Hay que intentar Sumar los tres puntos Y acercarnos al Sporting Que está tres solo Vale No está tampoco Vilejos Pero si no ganamos Pues se puede alejar más Y no queremos eso Granada Sevilla Atlético Vamos allá Vamos a por la victoria En este partido Creo que lo podemos conseguir Y ya el siguiente partido Sé que jugarán los suplentes Antes ese partido Contra el Levante De Copa Esos dieciséisavos De la Copa Que creo que podemos superar Marca Agra En el 63 Marca Agra Para Granada Y no parece Que vayamos a empatar No Pues ni titulares Ni hostias Perdemos contra Granada Y el Sporting a 6 Y el Granada A 2 El Sporting a 6 Y el Granada A 2 Los dos equipos Por encima de la clasificación Malo Es malo esto Pero bueno Ya Ya remontaremos Alexi Alexi suba a 77 Zapata 78 Y buscamos ya El siguiente partido De liga Que es contra el Huesca Jugamos en casa Y ese partido No podemos fallarlo Vale El Huesca Que nos ha estado Tocando tanto los huevos En la Copa Se tiene que llevar Unos cuantos ahora Tengo ganas Tengo ganas De que el Huesca Se lleve unos cuantos A ver si el equipo También tiene esas ganas Y se los mete Aunque también Tengo que decir Que vamos a jugar Con suplentes Eso no ayuda Eso no ayuda Para nada Pero es lo que hay No ayuda Es que no ayuda Nada a jugar Con suplentes No ayuda A jugar con suplentes Pero Después viene el Levante Vienen los 16 Agos de Copa Y creo que podemos Hacerlo bien Creo que podemos Llegar lejos En la Copa Iván García Hace el primero Nuestro lateral izquierdo Ahí está Perfecto Y Manuel Cano Que hace el segundo Pues ahí está 2 a 0 Nos ponemos Y pues Pensando ya Pensando ya La Copa Manuel Cano Que mete otro gol Pensando en la Copa Los titulares Los suplentes Que están jugando Este partido Estarán ahí Matándose Para marcar goles Para decirme Que están ahí Para decirme Que están ahí Como Adrián Apey Que marca otro gol 4 a 0 Y están ahí Los suplentes Están ahí No están mal No están mal Han goleado ahora Huesca Después empatar 3 a 3 Con los titulares En Copa Y tener que ganar Nosotros en penaltis Para que veáis Un poco la diferencia Hemos pasado De empatar 3 a 3 Con los titulares A ganar 4 a 0 En casa con los suplentes Diferencia Casa O fuera Visitante O local Es La gran diferencia De este Modo carrera De FIFA 18 Tenemos El partido Más importante Seguramente De lo que llevamos De episodio De temporada Partido Partido Contra El Levante Dieciséis Amos De la Copa Y vamos allá Vamos a intentar Ganar al Levante Vamos a intentar Sacar un buen resultado Para avanzar En esta competición Levante Sevilla Atlético Veamos Veamos De lo que somos capaces Contra un equipo De primera marca Raúl González Y se lesiona Y sale Zapata No entiendo ese cambio Zapata es medio centro defensivo Ah joder Que el que se ha lesionado Ha sido Carlos González Vale No digo nada No he dicho nada Ha habido cambios Varios cambios Los tres Permitidos Y parece que vamos a acabar 0-1 Pues 0-2 Roldán En el 89 0-2 Roldán En el 89 Ahí Partiendo como suplente Y marcando su gol Y marcando su gol Un gol Que es oro Un gol Que es oro En el 89 El segundo El Levante Fuera de casa Ese gol es oro Ese gol es oro Y hace que metamos un pie En los octavos De la Copa del Rey Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!